No sabía. Yo estudié inglés, en la escuela de inglés de Cuba, y te enseñaban una realidad de la ciudad norteamericana, torcida. Entonces cuando llegué aquí fue que me actualicé, depuré, clasifiqué estos mentiras, y ahí fue donde me encaucé. Bueno, el fenómeno este de la raza negra es Cuba. Yo he visto que en los 54 años que tiene sistemas en Cuba, ellos han mostrado total desinterés de gobierno por la popularidad de la raza negra. Y ellos pusieron a la gente de la raza negra a un lado, y los otros, los blancos, a otro. Y así fue como estructuraron a la oficina. Los mejores trabajos se los ponen dando los blancos, y los trabajos malos, construcciones, escultureros, en el mismo turismo, el ciudadano de raza negra es el chef, ve para la cosita. O voy a hacer trabajos feos, los más difíciles. Entonces, prefieren poner a los blancos de camarero, que le da la cara al cliente. En el front desk, en el turismo. Eso es lo que ha hecho la política oficial del gobierno cubano. Ahora bien. En el... Con el de venir del tiempo, y los exos que han habido, yo he notado también de que los ciudadanos de raza negra, con lo único que han tenido chance de escapar de Cuba, ha sido con los pesos ilegales. Es decir, a través de la inmigración legal, no han tenido chance de venir a los Estados Unidos. Y qué mejor evidencia tengo que este salón. Aquí, en esta audiencia, están cortados los ciudadanos de raza negra de Cuba. Casi todos son blancos. Entonces, cuando tuvieron chance los ciudadanos de raza negra de poder escapar de Cuba, en el 94, en el Mariel. Fue una oportunidad legítima de escapar y de venir a la libertad. Y aún así tuvieron que vencer los temores en Cuba. De los mitos que decían, en Estados Unidos, retiran los parros a los negros. Ese hombre tuvo que sobreponer esos temores y lanzarse para acá, sin saber lo que iba a esperar. Y lo venció. Ok. La estadística que hice superó la que yo traía. Yo traía 80% en las cárceles cubanas. Viste 90%. Ahí me quedé friqueado por eso. Ok. Nada más. Bien. La pregunta que tengo es la siguiente. Cuando pase toda la pesadilla, toda tu mente está de Cuba, y en Cuba hay un sistema democrático, y que se respeten los derechos humanos morales, y se haga una constitución como Dios manda, como puede ser, ¿cómo es que se va a voltear el tema de racismo en Cuba? Es decir, ¿qué política oficial se va a atrasar? ¿Qué propuestas hay? Si es que las hay. Porque este gobierno que está en Cuba ahora no ha mostrado interés, ni parece que tampoco lo va a mostrar. Me resulta el problema. Porque cuando existan las condiciones ideales en Cuba, ¿cuál va a ser la política oficial? Para entonces elevar a los ciudadanos de la raza negra a la misma estatura de la igualdad de oportunidades que todos los demás ciudadanos. ¿Cuál es la... Sí, mira. ¿Qué pasa con el problema racial? Que eso que uno está viendo ahí es parte de la realidad de Cuba, quiera uno o no quiera. O sea, eso es algo que está presente hoy y que va a estar conformando la Cuba democrática desde el primer día que se abra la democracia en Cuba. Y eso es una grave amenaza para el discursal de esa nación cubana democrática que queremos todos y que anhelamos ya desde hace tantísimo tiempo y que ha costado y va a costar tantos sacrificios reconstruidos. Por eso es un tema que hay que tener en cuenta y darle incluso más prioridad, o sea, más atención de la que se le ha dado hasta ahora. Porque cuando uno revisa hasta los programas políticos de los distintos partidos de la oposición, prácticamente en ningún partido de la oposición aparece el tema de la problemática racial dentro de las cosas que se plantean para la Cuba por la que están luchando. O sea, es un serio problema. Lo otro es que hoy hay alcoholismo en Cuba. O sea, ha ido creciendo, acuérdate, por un gran nivel de alcoholismo. Pero mañana cuando Cuba se abra, el alcoholismo va a disminuir. Porque muchas personas que hoy resuelven todas sus penas y todos sus problemas a base de ronda de por la mañana, mañana van a tener determinadas oportunidades que se van a abrir con esta Cuba futura que se pretende construir para todos los cubanos, de todos los colores, géneros y orientación sensual para no dejarlo solo. Un poco hay por otro lado. Hoy hay prostitución en Cuba. Mañana debe de mejorar, aunque seguirá, por supuesto. Pero muchas mujeres hoy se prostituyen por necesidad, por obligación, porque no tienen otro tipo de oportunidades de poder llevar pan a su casa o poder vestir a sus hijos. Esa es una gran realidad dolorosa de Cuba. Y quizás mañana muchas de estas personas encontrarán, o sea, mujeres y hombres, encontrarán otras maneras decentes, legales, civilizadas, de resolver el problema de ellos, de su subsistencia. Hoy hay racismo en Cuba y los negros están en una escala inferior en la sociedad como valoración general. Mañana, cuando Cuba se abra, en ese primer minuto, el problema racial va a complicar mucho más las cosas todavía. ¿Por qué? Porque, como decía ahorita, el blanco generalmente vive en una casa de mampostería, o sea, una casa de placa, de buenas condiciones. Y eso va a servir para hipotecarlo al banco y pedirle dinero. O sea, pedir dinero a un banco y poder poner un negocio. El negro vive en un bajaré, y el del banco le va a decir qué cosa es aquí. No tiene colaboración. Exactamente. Lo otro es que hay que ver con qué tipo de política, no sé. O sea, la gran diferencia desde los Estados Unidos con Cuba ahora mismo es que hay una política, hay un compromiso del gobierno de los Estados Unidos con resolver la problemática racial. Hay leyes, hay muchísimas regulaciones que protegen a las personas de la raza negra y que tratan de equipararlo con las demás razas existentes en esta sociedad. O sea, en Cuba no hay nada de eso. Y es lo que hay que tratar de instalar el día de mañana. Prejuicios raciales hay en toda la sociedad y los habrá en todas. O sea, pero lo que sí tiene que haber es política. O sea, un gobierno que se preocupe por hacer políticas que castiguen el racismo, que traten de equiparar las diferencias de oportunidades que hay. Incluso va a haber que darle un poco más de atención, digamos, en estos barrios marginales generalmente con los gobiernos lo que hace es ir y vender bebidas alcohólicas, ir y reprimir y hacer 50 mil cosas mal hechas. Pero nunca había en ningún barrio de estos pobres, 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 no sé, una obra de teatro, o sea, enviar personas de la cultura y para que los niños tuvieran otro tipo de realidad, aunque sea por media hora. O sea, eso casi no se ve en Cuba. Y son las cosas que hay que tener en cuenta después, el día de mañana, desde el poder, tratar de ver cómo se implementan políticas que ayuden y contribuyan a que se vayan equiparando las cosas. Porque si no estamos en peligro de quiebre. O sea, es verdad que en la población negra hay una gran agresividad, una gran violencia. Estamos detrás también intelectualmente. O sea, todas estas cosas son amenazas a la sociedad del día de mañana. Porque si no se resuelve esta problemática racial, pues los índices de violencia van a seguir siendo altos. O los negros van a seguir apelando a la agresividad, que es lo que conocen en su mayoría. O sea, son cosas, es un problema bien serio que si no se toma en cuenta con toda la seriedad que lleva, pues puede generar muchos más desafíos y problemas y consecuencias negativas a la hora de la reconstrucción del país. Y como alguien decía ahorita por ahí, sería muy doloroso que una vez que se abra el país, que llegue la democracia, pues no sepamos derrumbarnos de la mejor manera posible y sigamos arrastrando en los demás problemas que se encuentran. Bueno, precisamente, voy a preguntar, nada más, yo tengo tres ideas. Y es, yo creo que lo que tú dices, él, y tiene mucha razón, y es la cuestión, porque, o sea, ahora ya en este nivel que estamos en el debate, o sea, queremos relanzarlo a, bueno, y es que, ¿cómo lo resuelve? Y ahí eso es lo más importante. Yo creo que pasa por ahí, por el reconocimiento, por el reconocimiento de los derechos humanos. O sea, el mundo de estos, de 59 para acá, porque no hay que tener una fecha, ha avanzado mucho en la cuestión de los derechos humanos. ¿Cómo está? Vaya, qué pañales, es que no existe. O sea, cuando el mundo hoy se habla de respeto a los derechos humanos, los derechos humanos, la firma de los pactos, es decir, eso de los chicos de las escuelas hablan, se conocen los conceptos, y en Cuba eso no se conocen. Otro aspecto está en lo que decía la señora, en ese reconocimiento de toda la tradición de negros, blancos, pero que han, ustedes mismos, pero que bueno, en años atrás, en siglos atrás, se opusieron a esa desigualdad racial. O sea, tenemos una acumulación histórica de personas guanos, negros, blancos, que se han opuesto a que en Cuba exista una discriminación racial. Eso no lo muestran en la televisión, eso no lo muestran en los libros de historia. En los libros de historia te encuentras, por ejemplo, hay que hacer una revisión, por ejemplo, otro aspecto importante en la cuestión de la educación. Hay que hacer un balance, una revisión, bueno, hay que hacer una revisión de lo que se le transmite a los cubanos, a los jóvenes, niños, sobre las cuestiones históricas. Enero solamente, bueno, es clavo, pero, y bueno, y no había, enero millonario, no había, en el siglo XVIII, ahí están los datos y los documentos, la participación económica que tenía enero en la Habana colonial, artesanos, panaderos, doctores, eso, ¿dónde está esa historia? Yo no nací con eso, yo no nací, yo me enteré de René de Tancur, por ejemplo, a René de Tancur, por ejemplo, un defensor de los derechos civiles negros y que tiene toda una biografía importante sobre cómo él interpretaba los avances de lo que debíamos hacer. Yo me enteré cuando me fui de Cuba, es decir, hay toda una tradición ahí importante que pienso que hay que, que toca, que rescatarla. En Pablo. Sí. No es Pablo de Cuba. Voy a tratar de responder con Juan Carlos Río de Cuba. Cuando se, Lincoln trabajaba en la empresa de la empresa de los Estados Unidos, hubo un gran legislador que dijo, le preguntaron si creía en la igualdad de los Estados Unidos. Al no tener respuesta porque su mujer era un lado, dijo, que la veía. Y ahí se quedó todo. Hay mucha legislatura que lo que va a prevenir es la problemática de la discriminación, entre ellos la racial. En cuestión de mi vida profesional, tuve que trabajar mucho con el proceso de los autos, que soy abogado y yo representé al mundo hebreo de parte del Caribe. y tuvimos que empezar a rescatar una de las cosas que dijo Cuba, aquí, nada más lo que está congregado. O sea, el serfatito y un poco de escanaza. En aquel momento, tuve que leer bastante sobre el problema de los orígenes de la segregación de la victoria. Yo lo que me doy cuenta es que hay un historiador cubano, el gran profesor que dice que cuando las tropas norteamericanas vieron en San Juan que venía el ejército libertador cubano se asustaron. Los que vieron aquellos mulatos y negros a caballo y dijeron, eso pasó en los Estados Unidos, aquí no puede ser. Páguenle y me separan estos ya. Es decir, ahí rompe la estructura, mi vida es criterio, mi vida es criterio, estoy hablando de gastronomía de tu medio. Ahí rompe la estructura de la división entre el mulato y el negro. En esa apreciación que hacen los grandes generales romperianos en el pacto de San Juan y Santiago de México. Cuando el ejército le pagaron le dijeron a mí. Ahí, es mi humilde criterio. Cuando rompe el guioyismo en la economía que empiezan a cubanos, que empiezan a romper la estructura de las ordenanzas españolas, tenían bien. El guioy y el guioyismo cubano, sean mulatos, medio blanco, medio rubro, como gas, y eso. en el guioyismo. No, si, Porque no podemos dejar de enviar que el gran logro de la colonización no estuvo en la mezcla de la ambulancia. Eso sería un error. Caríamos en que el error no era suyo. Los ingleses no hicieron. Pero hay mil hechos. Que Fidel acelere la segunda declaración de la ley. Estamos hablando del año 62. Y hasta el 65 en los Estados Unidos no hay legislación sobre la estructura negra. Se le adelantó el barbú y metió una bolita. Pero hay un pedazo de ustedes en el canal. Y que yo me acuerdo porque lo viví. Lo viví muy de cerca. En el año 87 se clasifica el ingreso al partido. En el año 87. Y todo el mundo decía, mal partido. Un año negro. Ese era el dica. Apocinado. Por el gran líder camarada. Otavio. Ustedes lo saben que es Otavio. Otavio es un muñequito ruso que se arrancaba un perro de la barba y le hace un milagro. Entonces en Cuba se dice, oye, Otavio. Es batulito. Así las cosas. Ahí rompe otro momento histórico. De la segregación. Porque es segregación. Es segregación. En ese momento ya la mujer empieza a engrosar la segregación. Miren la constitución del 40. Olvídense de todo eso. El hecho real. ¿Qué ocurre? Mi vida no va a haber vivido allá y aquí. Un negro en la corte tiene un gran porciento de la guerra. No para acá. Para adentro. O sea, la realidad hoy. Hoy. Ahí está. Desgraciadamente. Pero es la realidad. Hay un dicho muy típico. En el campo legal. Muy bien trigo. Ahora. ¿Vengan negros tranquilos? No. Los delincuentes todos los tienen que ser negros. Los que son delincuentes ahora sí son negros. Son cosas distintas. Esa es la realidad también. Es el día. Es decir, lo que habló. En las cárceles cubanos. Pero aquí. Bueno. Cuando. Tuvimos a Jamaica. En Quinto. Como estaba viendo ahora. Cuando nos vamos a hablar. Ahí se hace una segunda sinagoga. Donde se fardita. Y escarace así en el punto junto. Señora, en la sinagoga. En la sinagoga. En la sinagoga. En La Habana. Y en Quimbalo. En un lado. En un lado. En la sinagoga. Sí. Si. la religión jurídica como de ellos y hay algunos que son muy buenos hay que oírlo hay otros que meten miedo pero bueno, seres humanos al fin, ustedes que se animan con ellos yo pienso que para una cúmula futura lo más racional va a ser la participación a la gente y empezar a cuidar los primeros vestigios que se pueden dar de segregación porque el primer error se lo dio un amigo en común nuestro el primer error que puede cometer el pueblo negro y cubano es fundar una organización propia puede ser el primer error tener una organización de negros porque estás discriminando de una forma organizativa abierta de las libertades del ser humano que no es una condición de raza muchos piensan en el holocausto judío uno de los holocaustos gitanos y existe que no es solamente ese concepto pero eso ya ha sucedido al principio de la católica pero si ahí es donde viene el problema hay que pensar señores Carlos Manuel de Cérez padre de la paz y voy a terminar ya por no el padre de la paz ¿por qué da la libertad a los entrados de forma tan acelerada? había quebrado y la notificación de la quiebra tenía que salir de Santiago de Cuba vayan a comprar caballito y el tipo dijo no pago no pago entonces que esa historia linda existe pero es que de ahí se unió un ejército de negros regulado el primer fraude corporativo de Cuba la mujer miraba ya sabía que el patrimonio estaba de la valla y quien lo hizo de la valla y Pablo el partido independiente de color participó en las elecciones de 1908 y obtuvo muy pocas votaciones en otras palabras había una fuerte intelectualidad de los negros que estaban en contra de eso Moro Delgado Juan Alberto Gómez y los votos fueron escasos porque en gran medida el cubano de la raza negra estaba más integrado tal vez al partido liberal o al partido eso fue lo que ocurrió o fue un fracaso político ese tipo de organización